Hay un niño que dicen que llora música Vamos a verle todos con aleluya Aleluya, aleluya Hay un niño nacido que resplandores Vamos a verle todos, no sea que llore No sea que llore, no sea que llore Hay un niño con alas en el pesebre Vamos a ir despacio para que no se vuele Que no se vuele Hay un niño que dicen que llora música Vamos a verle todos con aleluya Aleluya, aleluya Hay un niño nacido que resplandores Vamos a verle todos, no sea que llore No sea que llore, no sea que llore Hay un niño con alas en el pesebre Vamos a ir despacio para que no se vuele 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 Gracias.